Y le presentamos los datos de intención de voto de esta nueva encuesta presentada por la red UNITEL anoche en Telepaís, edición central. Esta es la intención de votos a nivel nacional. Evo Morales tiene un 39.1%, Carlos Mesa 22%, Oscar Ortiz 9.5%, Félix Pazzi 2.5%, Víctor Hugo Cárdenas 1.2%, Jaime Paz Zamora 0.8%, Virginia Olema 0.4%, Rutnina 0.3%, Israel Rodríguez 0%.